Juan! Juan! ¡Auxilio! Sácalo! Sácalo, por favor, sácalo, 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 me quiere comer. No, no te quiere comer. Me quiere comer, me quiere asesinar. No, 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 ¿cómo te va a comer? Y me quiere comer el culo. ¿Cómo te va a querer comer el culo? ¿Por qué tenés la idea fieca? ¿Quién te va a querer...? Sácalo. Para, para, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo haces César Millán? Lo vi en el cable. ¿Qué es César Millán? El encantador de perros. No. Míralo, fijo en los ojos. A ver, a ver, a ver. Por favor, sácalo, sácalo, me muero. Mírame, mírame acá. Sácalo. Mírame acá. Acá hay amor. Por favor. Sácalo, agarra. Acá hay ternura. Por favor, sácalo, sácalo. No pasa, no pasa absolutamente nada. No, no, no pasa absolutamente nada. Mira, querido. No, 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 no lo asuste, que mira. Mirame, mirame los ojos. Te explico una cosa. Ella no está bien porque está embarazada. Voy a tener los gemelos. Entonces yo necesito que vengas. Te voy a llevar con... Vení. Vení. Vení acá. Vení acá, toma. Te voy a dar algo, toma. Vení. Ahí está, vení. No quiere venir, no quiere venir. No, a ver. Vení, sacá de acá. Ay, que no puedo enganchar. Uy, me enganchó. A ver, vení. Agarra. Ahí está, vení. Vení, vení. Vamos, 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 vamos. Mira, mira, mira. El perro. Para allá. ¿Dónde está el perro? El perro está allá en el... Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Perdón. ¿Por qué te pones a...? Me tengo mucho miedo. No me gustan los perros. ¿Cómo? No sé que yo no te entiendo. Vos los perros toda la vida. Cada vez que veías un perro en la calle... Oye, ¿qué es el perrito? Comprame un perro. Comprame un perrito. Comprame, comprame... ¿Un perrito? Un caniche toy. Un maltés. Un chihuahua que se parezca a vos. No un gran danés. ¿Cómo un chihuahua que se parezca a mí? Sí, ya te dije que tenés cara de chihuahua. Pero como yo... Pero... Perdóname una cosa. Esos no son perros. ¿Qué son? No, son perros divinos que a la gente le encantan. Esos perros para la cartera, para ir al aeropuerto, irse a Miami y volver. El perro es el grande. El que dice, venga, junto, grita. Ese perro es un monstruo. No, es un... Me quería morder. ¿Cómo viste la cara de uno que tiene ese perro? Me le vi los ojos. No, no, no. El mundo ese perro le agarró los cachetes así. No lo puedo evitar. No, ya. Es algo más fuerte que yo. No, ya. Ya me cierro la garganta cuando lo veo. Mi amor, pará. Yo te pido mil disculpas que mis hijos te generaron esto. Yo no... No, mi amor, no es culpa de tus hijos. Vino a ver cómo yo bravo. Estos hijos son lo más. Es que yo siento que no voy a poder. ¿Qué no vas a poder? Con todo esto no voy a poder. Yo compré el paquete entero. Vos sos un paquete. Con cinco hijos. Pero yo siento que no voy a poder manejar cinco hijos y que igual no me vas a querer más. No, pará, pará. Y ahora viene un perro. No, pará. Se ve que las hormonas... ¿Por qué me decís, este es un paquete? Me señalás a mí. Yo no soy un paquete. Mis hijos no son... Vos sos un paquete que viene con cinco paquetitos. No, cinco y dos. Lo que tenés vos, somos siete. Somos una familia así. No, mis hijos no son un paquete. ¿Y por qué los míos hijos? Porque yo siento que no puedo, que no estoy a la altura de las circunstancias. Tus hijos se me escapan y yo me siento una mala madrastra. No digas madre. ¿Qué pasa, brora? ¿Cómo vas a decir la palabra madrastra? Vos no sos madrastra. Vos sos una mujer, estás conmigo. Vos sos una amiga de ella, una compañera. Compañera en el sentido de que vas a estar así, educándolos. Mi amor, tranquilizate. No puedo. No puedo. Yo entiendo que es difícil, pero... Un desastre, policía. Y bueno, son los hijos. Vienen mis chicos, que están los tres, más el perro. Es mucho. ¿Tito se va a quedar? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser que, boludo, se va a quedar? Puede ser, puede ser, puede ser. Estamos ahí, veremos, veremos. El perro que... ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? A lo mejor no crece más, a lo mejor se encoge un poquito el perro. No me estás jodiendo. El africano es así. No, mi amor, yo entiendo. A Eugenio no se lo puedo quitar así, porque incluso a mí también me dio como ternura verlo. Hay muchas cosas, pero también nos vamos a acomodar. Si estamos los chicos, vos, el perro, el perro, se acomoda. Uno dice, no me voy a acomodar, y uno se termina acomodando... ¡Sopo! ¡Para atrás! No, mi amor, no llores, pero ¿por qué...? ¿Por qué le tenés con fobia? ¡Los perros grandes! Pero... ¿Por qué de chica? ¿Qué pasó? Me mordí un gran dané. ¿En serio? No, 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 ese es feo. Verano del 94. ¿Qué verano? Mar del Plata. El peor verano de mi vida. Pintaba bien, ¿eh? ¿Por qué fue? Era finalista de un concurso de colas. La cola del verano. ¿En serio? Sí. Era finalista. Éramos cuatro. Y pasó que yo estaba subiendo las escaleras de Puntamogotes, y de repente la gente... ¡Cuidado! ¿Quién grita? La gente. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo yo, vengo yo, vengo yo. El perro me mordió la cola y no largaba el trapo, y no largaba el trapo, y... ¿Vos no te das cuenta que tengo un cachete más hundido? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podés girar un segundito? Este... Mirá. Este... Toca acá. Pará, pará. Y toca acá. ¿No te das cuenta que estabas hundido? No, nunca me di cuenta. Para mí tu collab, con todo respeto. Usted tenía un futuro brillante. Yo era la sucesora de Patricia Saran, ¿entendés? No estaría acá sentada en el baño con vos. Estaría haciendo publicidad de jeans. Ah, la que hizo la publicidad de jeans. Pero, mi amor, si vos tenés con... Tu colita es divina, mi amor. ¿Qué te tiene que decir? ¿Qué hundida? Yo no me doy cuenta. Pará, mi amor. No pasa nada. Yo entiendo que fue difícil. ¿Y el Grandanés qué pasó? ¿Falleció? De rabia. Claro, me mordé el culo. Ay, qué linda. No te rías. No, cómo, amor. En serio, tengo fobia a los perros grandes. No lo puedo superar. Este perro no es un perro. Es otra cosa. Es un ser humano. Vete que te mira. Si falta que prenda un pucho y así, por favor, llevando a plazo. El perro me mira y se babea. No. Yo me babeo. Sí. Pero para que me muerda el culo te tengo a vos. No quiero un perro. Mi amor, yo te amo. ¿Qué hacemos con Daniela que dijimos que no vamos? No, vamos. ¿Qué hacemos? No, re vamos. ¿Me esperas que me arreglo? No puedo ir así. Dale.